vamos a destrozar a esta gente si salen a la ventana pero aqui puede caber alguien este por aqui no hay nadie comprobadisimo por aqui podemos mirar si hay alguien pero no veo a nadie no veo a nadie no veo a nadie me han detectado en serio como me han detectado hombre no hay camaras aqui se cae una camara ah y no se rompe por aqui seguro que estan escondidisimos por aqui seguro que estan alalalala esta por ahi hostiles sala de mapas que no 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 ole ¡OLE! 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 Mira todo esto He matado cinco Esto no tiene Me quitan el personaje Voy a coger el médico Así rompo la cabeza a más de uno Aunque estos son de lejos Son jugadores de lejos Sí, pero voy a cambiar el arma Porque estos vienen de lejos Ah, me compré uno Que sabe, detecta Aparatos Siéntate aquí Siéntate, siéntate Siéntate, siéntate Siéntate, siéntate Ahora tengo el dock Ah, mira, está aquí Pero por qué me pegas un tiro Hijo de la gran puta Me ha pegado mi compañero un tiro El subnormal Es que hay que tener cojones para hacer estas cosas Porque aquí hay que cerrar, hombre Si no cierras van a entrar por aquí Bichos Bichos raros Y nos van a comer Hay que saber un poco del asunto ¿Sabes? Hay que saber un poco del asunto ¿Sabes? Ah, mira, por aquí van a venir Si van a venir por aquí Si van a venir por aquí Lo que podríamos hacer es una cosa Es saber por dónde van a venir Y mira Yo te cierro hasta aquí Por si te ataca Que estés a descubierto Y vamos a ver Y vamos a ver Vamos a mirar Aquí no hay nadie Por aquí Ah, mira Ha encontrado Ha encontrado Por ahí Entonces esta gente A ver Otra vida Mira Está por aquí Está por la parte Mira, mira Que va a entrar por aquí Oh, 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 oh Oh, oh, oh Ah, pero por qué me... Oh, 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 oh Oh, no No, pero que no No, 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 no No, tío No, tío No, tío No, tío